Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche En una edición o más De Noticias Live Nuestro noticiero estelar En nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer Es un placer acompañarles Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con las informaciones De este viernes 27 de septiembre Tras el anuncio Que ha hecho el nuevo diario De suspender sus publicaciones Tanto en edición impresa Como en edición digital A continuación el reporte internacional De la Voz de América Sobre este caso Darío Noticias El periodista Ernesto García Se despidió de sus compañeros De la redacción Luego de ser informado Por los directivos Del nuevo diario De que el rotativo Sería cerrado Debido a circunstancias económicas Lo que nos está pasando Hoy a nosotros Lo han pasado Cualquier cantidad De familias nicaragüenses Desde que comenzó Esta crisis Que no tienes Aparentemente Pues no hay voluntad De solucionarla De parte De quienes tienen La mayor responsabilidad De hacer Este viernes Fue la última impresión De El nuevo diario El segundo periódico Más antiguo de Nicaragua Por más de un año Sus propietarios Denunciaron Que las autoridades De gobierno Retuvieron su materia prima Necesaria Para seguir imprimiendo Douglas Carcache Subdirector del rotativo Informó que también Se cerró la versión digital Por problemas económicos Si vos subís Cada día 70 notas A un sitio web Eso tiene Un costo De producción Importante Y mantener Todo Todo ese costo Cuando Hay problemas De publicidad En el país Empresas Que pautaban Y que están Afectadas Económicamente Ya no te pautan Igual La prensa En Nicaragua Está desprotegida Otros reporteros Que quedaron En el desempleo Como Lester Arcia Aseguran Que buscarán Alternativas Para seguir Informando De forma personal Sin tener Sin tener Unas instalaciones Sin contar Con una cámara Profesional Creo que podemos Hacer periodismo De otro tipo De maneras Y nosotros Más de 20 periodistas Que estamos Estábamos trabajando En este medio Vamos a continuar Haciéndolo Darío Noticias El nuevo diario Ha generado Reacciones En las redes Sociales Entre ellas La del embajador De Estados Unidos En Nicaragua Kevin Sullivan Quien Ha señalado En Twitter Lo siguiente Aparece En pantalla El tweet Del embajador La suspensión De el nuevo diario Reduce El necesario Intercambio De información En Nicaragua Es una gran pérdida En la embajada De Estados Unidos En Nicaragua Siempre admiramos El profesionalismo Y compromiso Del nuevo diario De informar Al público Por su parte El escritor Nicaragüense Sergio Ramírez Mercado También a través De su cuenta En Twitter Dice Dos periódicos Han dejado De existir En Nicaragua El nuevo diario Y Metro Nicaragua Como consecuencia Del embargo Ilegal De sus materias Primas E insumos Acto De represión Que amenaza También a la prensa Un golpe A la libertad De expresión Que debemos Repudiar Y denunciar Por su parte También El consejo Superior De la empresa Privada Emitió Un comunicado En donde Señala Que ha conocido A través De un comunicado Oficial De el nuevo Diario Y diario Metro Hecho público El día de hoy La decisión De descontinuar Y suspender Sus publicaciones Debido A dificultades Económicas A técnicas Y logísticas Que hacen Insostenible Su funcionamiento Situación Que como el sector Privado Preocupa Y ante la cual Exponen lo siguiente La carta democrática Interamericana En forma Precisa Que la libertad De expresión Y de prensa Es un componente Fundamental Del ejercicio De la democracia Y enfatiza Que el respeto Al estado de derecho De todas las Entidades Públicas Son igualmente Fundamentales Para la democracia Y agrega Además Que en coherencia Con lo anterior Nuestra constitución Política Consagra Este derecho En forma clara Al establecer Como derecho De los nicaragüenses Tener acceso A la información Veraza Que comprende La libertad De buscar Recibir Y difundir Información E ideas Ya sea De manera oral Por escrito Gráficamente O por cualquier Otro procedimiento De su elección En tal sentido La carta magna Prescribe Que el derecho De informar Que es el derecho La libertad De prensa No puede Estar sujeto A censura Ese es el comunicado De parte De el Consejo Superior De la empresa privada Las reacciones Han continuado En este día La organización De periodistas Y comunicadores Independientes De Nicaragua También Han emitido Un comunicado O un pronunciamiento En donde Condenan La represión Gubernamental En contra De los medios Independientes Que ha tenido Como consecuencia El cierre Del nuevo diario Y otros actos De asedio Entre ellos Lo ocurrido El día de ayer En contra De Radio Darío Veamos el pronunciamiento De el movimiento O la organización Mejor Periodistas Y comunicadores Independientes Darío Noticias Ataque contra Radio Darío Y el cierre Del nuevo diario Constituyen La clara evidencia De la voluntad Dictatorial Del régimen Ortega Murillo Contra la prensa Libre Y las consecuencias Derivadas Del bloqueo Contra los medios De comunicación Periodistas Y comunicadores Independientes De Nicaragua PECIN Denunciamos Y condenamos El asedio Hostigamiento Amenazas Y ataques Acontecidos La tarde y noche De este jueves 26 de septiembre De 2019 Por parte De agentes policiales En contra De Radio Darío En León Durante Durante una acción Intimidatoria El propio jefe De la policía Departamental Comisionado Fidel Domínguez Encabezó Un operativo Con varias patrullas Agentes uniformados Y fuerzas Para policiales De civil Patearon Los portones Donde se ubica La emisora Vociferaron Contra los periodistas Que estaban En su interior Y mantuvieron Cercado A los trabajadores Y comunicadores De la radio Por varias horas Con las sirenas Encendidas Con una clara Intención De causar terror Sumado A esta noticia Los periodistas Y comunicadores Independientes De Nicaragua También recibimos Con profunda tristeza El anuncio Del nuevo diario Y diario Metro De que cierran Sus operaciones PECIN Valora esta decisión Del nuevo diario Y Metro Como una consecuencia Del bloqueo aduanero Impuesto por la dictadura De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Desde hace más De un año El régimen Mantiene el cerco Contra los dos principales Periódicos Del país Mediando Mediante una maniobra Administrativa De restricción De las importaciones De papel Y demás insumos Para la impresión Derrotativo Llamamos a los organismos Internacionales A tomar nota Y a demandar A que se frenen Estas acciones Represivas Del gobierno De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Contra la prensa Independiente Y que denuncien Asfixia Contra el derecho A la libertad De expresión Y de prensa Que vivimos Los y las nicaragüenses Es responsabilidad Nacional Garantizar La vida Y sus demás Derechos humanos Universales Medios Cerrados Como el sistema Informativo De Carlos Fernando Chamorro 100% noticias Programas de opinión Que dejaron de existir En Nicaragua De la noche a la mañana Insistiremos Desde las trincheras De las redes sociales Para estar Informando al pueblo De Nicaragua Darío Noticias Darío Noticias Deseamos que continúen Informándose con nosotros Continuamos informando Sobre este particular Porque también Los organismos Defensores De derechos humanos Entre ellos La Comisión Permanente De Derechos Humanos Y de igual forma El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos CENIT Se han pronunciado Al respecto Sobre el cierre Del nuevo diario Y de diario El metro Darío Noticias La Comisión Permanente De Derechos Humanos CPDH Se solidariza Con el personal Colaboradores Y junta directiva Del nuevo diario Y metro Dado que el día de hoy Anunció la suspensión De sus publicaciones Por las circunstancias Económicas Técnicas Y logísticas Adversas Que enfrenta Este rotativo El artículo 66 De la Constitución Política de Nicaragua Establece que los Nicaragüenses Tienen derecho A la información Veraz Asimismo El artículo 67 Refiere que El derecho De informar Es una responsabilidad Social Y se ejerce Con estricto Respeto A los principios Establecidos En la Constitución Este derecho No puede estar sujeto A censura Sino a responsabilidades Ulteriores Establecidos En la ley El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos CENIT Lamenta profundamente El cierre Del nuevo diario Fundado desde hace 39 años Y del diario Metro Con 6 años de circulación En el país Rotativos Que nos han acompañado En denunciar Las violaciones A los derechos humanos En Nicaragua Desde su retorno Al poder En 2007 El régimen De Daniel Ortega Ha intentado A toda costa Controlar La línea editorial De los medios De comunicación A través de represión Chantajes Y represalias Pero estos Han resistido Estoicamente Al retiro De toda publicidad Gubernamental Al bloqueo Guadanero De materias primas Al incendio Y asalto De instalaciones A la confiscación De bienes Y equipos Y así como A robos Y amenazas De todo tipo Incluyendo agresiones Físicas Contra los Y las periodistas Los que han Los que se han visto Muchos de estos Se han visto forzados Al exilio El CENIT Expresa su solidaridad Con las Y los periodistas Del nuevo diario Y el diario Metro Restos de trabajadores Y colaboradores Que han De tan importantes Medios de comunicación Que hoy perdieron Sus puestos de trabajo Darío Noticias Continuamos Con más noticias A esta hora De la noche Porque Hoy también Viernes 27 de septiembre La fundación Violeta Barrios De Chamorro Ha acusado Al gobierno De Daniel Ortega Y Rosario Murillo De ser los culpables De el cierre De dos periódicos Del nuevo diario Y del Metro Darío Noticias Nosotros responsabilizamos De este golpe A la libertad de expresión A la dictadura De Ortega Murillo Quienes por más De 56 semanas Han secuestrado Materia prima Del nuevo diario Y la prensa Para ahogar La libertad de expresión Nos solidarizamos Con sus trabajadores Hoy lanzados Al desempleo Y condenamos Este acto Porque es un acto Cobarde Que atenta Contra la libertad De expresión Consignada En la constitución Política De Nicaragua La libertad De prensa Y la libertad De información Asimismo Queremos aprovechar Esta ocasión Para deplorar El constante asedio Que sufre El equipo periodístico De Radio Darío En León Que el ayer jueves 26 de septiembre Fueron asediados Por patrullas policiales En sus instalaciones En las que se encontraba Al frente El jefe policial León Fidel Domingo Deploramos también Que el 25 de septiembre Recién pasado Desconocidos Sabotearon La antena Principal De transmisión De radiocorporación De 25 mil watts Ubicada En Tititapa Lo que ha afectado Que la emisora Cubra Todo el interior Del país Bajo la frecuencia 540 De la amplitud Modulada AL Darío Noticias Continuamos informando Los organismos De derechos humanos Han hecho Un llamado Al gobierno De no continuar Hostigando A los periodistas Independientes De Nicaragua Esto tras lo ocurrido El día de ayer El asedio policial En contra de Redarillo En donde también Los agentes De la policía Liderados por el Comisionado Fidel Domínguez Intentaron Ingresar a este Medio de comunicación Así lo han hecho Saber los medios Entre ellos La CIDH Y también la oficina De la alta comisionada De los derechos humanos Para las Naciones Unidas Esto va a través De las redes sociales Sus pronunciamientos Aparecen a continuación En pantalla En primera instancia La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Como lo he dicho Anteriormente Ha señalado Lo siguiente Y lo leo En este caso La CIDH Dijo que Tras una audiencia Del organismo Donde periodistas Beneficiarios De medidas cautelares Informaron que El estado de Nicaragua No los protege En su labor El mecanismo especial De seguimiento Para Nicaragua Meceni Accedió A un video De Radio Darío Que denuncia El asedio policial A la emisora También agrega Que frente a un contexto Persistente De persecución Amenazas Y violaciones Al debido proceso En Nicaragua La CIDH Urge al estado A evitar el hostigamiento A periodistas Medios de comunicación Manifestantes Y pide garantizar La libertad De expresión Y manifestación Por su parte La oficina De la alta comisionada De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Dijo que recibió Con preocupación Los reportes De que ayer La policía Rodió E intentó Ingresar A las instalaciones A Radio Darío En León Así como El anuncio De hoy Sobre el cierre Del nuevo diario Y Metro Nicaragua Por dificultades Que padecieron Estos medios Señala también Que en un contexto De restricciones Indebidas A la libertad De expresión Como el de Nicaragua El estado Debe abstenerse De atacar Obstaculizar E intimidar A los medios De comunicación Y a los periodistas Y restablecer Las garantías Para su trabajo Libre E independiente Por último Sobre este mismo tema También La Asociación Internacional De Radiodifusores Exige el cese Inmediato Del asedio Contra Radio Darío De Nicaragua Como lo he dicho La AIR Expresa su grave Preocupación Y condena Ante la continuación De actos De intimidación Y hostigamiento Contra Radio Darío De Nicaragua Por parte del régimen De Daniel Ortega Este jueves El 26 de septiembre La emisora Fue rodeada Durante casi dos horas Por patrullas De la policía departamental De León Y por grupos paramilitares Los periodistas Que se encontraba Dentro de la emisora Denunciaron Que los oficiales Intentaron Ingresar a la fuerza Golpearon A patadas El portón principal La AIR Que es la Asociación Internacional De Radiodifusores Demanda El cese Inmediato De todo acto De intimidación De amenaza Y violencia Contra Radio Darío Y contra los medios De comunicación Y periodistas En Nicaragua Que están cumpliendo Con su labor De mantener Informada A la ciudadanía Cambiamos de tema Porque En noticias Internacionales Miembros del Partido Demócrata En Estados Unidos Adelantan El juicio político En contra Del presidente De ese país Donald Trump El público Estadounidense Está dando Un primer vistazo A las denuncias Sobre la llamada Telefónica Del presidente Donald Trump A su homólogo Ucraniano Volodymyr Zelensky En las últimas horas Trump desestimó La credibilidad Del informante Que las emitió Parece más y más Como que el llamado Informante No es un informante En absoluto Además Toda la información De segunda mano Que probó Ser tan inexacta Puede que ni siquiera Haya habido otra persona Un filtrador o espía Los demócratas Acusan a la Casa Blanca De tratar de evitar Que información Sobre esta llamada Saliera a la luz La denuncia afirma Que la Casa Blanca Trató de bloquear Todos los registros De la llamada Especialmente La transcripción Palabra por palabra Eso le dio Al denunciante Razones para creer Que ellos En la Casa Blanca Habían entendido La gravedad De lo que se reveló En esa llamada El director interino De inteligencia nacional Se defendió De las acusaciones Se nos informó Que gran parte De esta información Contenida en la denuncia Estaba de hecho Sujeta a privilegio Ejecutivo Un privilegio Al que no tengo La autoridad Para renunciar El presidente Trump Asegura Que la información Del denunciante Se trata De una maniobra Política Los demócratas Perderán las elecciones Lo saben Por eso Lo están haciendo Una posición Apoyada por los republicanos Quienes aseguraron Que no hay fundamentos Para iniciar un juicio Político Sin embargo Los demócratas Se preparan Para la investigación Este denunciante Nos ha dado Una hoja de ruta Para nuestra investigación Muchos demócratas De la Cámara De representantes Dicen que quieren Ver esa votación Antes de que La campaña presidencial Del 2020 Comience en pleno En febrero Del próximo año Yasmín López Voz de América Washington El primer vicepresidente Joseph Biden Darío Noticias Antes de terminar Queremos informarles Que miembros De la oposición Nicaragüense Se han reunido En Estados Unidos Con el secretario General de la Organización De los Estados Americanos Luis Almagro Y también Con los miembros Que integran La comisión De alto nivel De ese organismo Así lo ha dado A conocer El señor Luis Almagro A través de su cuenta En Twitter También En donde muestra Dos fotografías En este caso Reunido Con miembros De la alianza cívica Miembros De la unidad nacional Azul y blanco De igual forma Con representantes Del movimiento campesino Estudiantes Y otros sectores Que representan A la oposición De nuestro país Todo Para lograr La vía Para la democracia Los derechos humanos La paz Y la justicia En el país Así lo asegura Luis Almagro A través de ese De esa publicación En su cuenta En Twitter De esta forma Nosotros Estamos llegando Al final De esta edición De Noticias Alive Nuestro agradecimiento A cada uno de ustedes Por el tiempo Prestado A esta edición Informativa Tengan todos Un excelente Fin de semana Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias